Lluvia de luz Llevando por las plazas, por las calles Gajos de luz Pintados en el lienzo azul del aire Así se inunda De luz el sur Luce la luz Del mar, de la marimba y de la sierra Roja la luz Del drama y de alegría de la fiesta Luce la voz Radiante claridad de sus poemas De Federico De Juan Ramón La luz está en el sur La claridad Me refraigues con tus labios Vente conmigo tú En un caballo de raza trotando por los pueblos blancos Luce la luz Del mar, de la marimba y de la sierra Roja la luz Derramada la sierra La rosa Abre tu cuerpo al sur Y quédate junto a los olores Besando mi boca La luz está en el sur, en una copa de vino ideal que refresca tus labios, vente contigo tú, en un caballo de raza tratando por los pueblos blancos. La luz está en el sur, en una copa de vino ideal que refresca tus labios, vente contigo tú, en un caballo de raza tratando por los pueblos blancos. La luz está en el sur, en un caballo de raza tratando por los pueblos blancos.